Este lunes, la lava del volcán Cumbre Vieja, que entró el domingo en erupción en la isla española de La Palma, en el turístico archipiélago de Canarias, continuaba su descenso hacia la costa, destruyendo a su paso un centenar de viviendas y obligando a evacuar a miles de personas. Esta erupción, que es la primera que se registra en esta isla en 50 años, forzó a casi 5.000 vecinos a dejar sus casas. El gobierno regional de Canarias informó que la lava se dirige hacia el mar, por lo que no preveía por ahora nuevas salidas. Sin embargo, los daños provocados por la erupción, que no ha dejado víctimas por el momento, son ya visibles. Las impresionantes columnas ardientes arrasaron con árboles, invadieron carreteras y lograron penetrar en algunas casas. De acuerdo con el Instituto Vulcanológico de Canarias, las columnas de fuego avanzan a una velocidad media de 700 metros por hora, a más de 1.000 grados Celsius. Situado en el centro de la isla de La Palma, una de las siete que conforman el turístico archipiélago de Canarias, cerca de las costas del noroeste de África, el volcán Cumbre Vieja estaba bajo intensa vigilancia tras registrar un importante aumento de su actividad sísmica en los últimos días. Y finalmente, la erupción arrancó el domingo poco después de las 15 horas locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!